No te muevas de tu lugar, estamos de regreso Nada más que no me escuché, el compaste, si no me va a decir, saca la verdad con tu emoción Pues no, de hecho, dicho que puede ser, porque hay muchos juegos Playstation, perdón, Xbox, Playstation sí, Wii, Bakugan, Bakugan, Deportes, Deportes Esta cabeza de oso, es cabezota de oso, no me gustó, me gustó, qué material es Esa pinche cabeza, órale pinche oso, tiene una cabecita, una cabecita Qué es esto anda, carrito para las latas, aplastarlas 100 barros, y la cabeza de oso Fui al Big Bird y me traje una cabeza de oso 150 150 La mochila 180 150 Yo creo que me la voy a llevar, mucha cabeza me gustó, compro una cabeza de oso Ajá Sí, me la llevo, pero te la dejan cargada, es como andar cargando una cabeza de oso, me va a llegar Y me van a dar el derecho de los animales, y me van a decir qué onda, no, qué tranza Qué tranza, con la garbanza, qué tranza con la garbanza Está aquí tengo de cine Y dice, no, pero ya no lo hicieron todo un tío, hombre, ahora sí se me va a escapar, eh ¿Tienes una que me ha visto? No, no me conocen No, pero este es un tío Sí, la neta sí, ¿verdad? Verdad Sí, qué triste No, y luego cuando se ven los tigres Ay, no, ni me digo, porque me puedo ir a ver No, es... Oh, wow, juegos de video PlayStation Más juegos de deportes que son puras maldiciones Nada, nada, bailadera Oh, Spider-Man, pero otro juego, chafón Vámonos Yo la busqué, no sé, no le miré Watch it Mmm, Harry Potter Compré estos tenis nike Y ahorita ya me iba Hay algo aquí de Harry Potter Wow Los carcets de Harry Potter Wow Del 2000 Pero están en inglés ¿Qué hay así? Le falta uno, creo, no Creo que le falta uno, anda A ver, vamos a ver si es cierto Es uno Uno Uy, vienen todos desacomodados Cinco Tres Dos Dos Doce Once Diez Ocho Nueve Seis Creo que están completos, anda A ver, vamos a aplicar una tranza ¿Cuánto da esta cajita? Que no digan que hay un cassette Que no sé qué Que edición especial Y que son los de Harry Potter ¿Cuánto vale esta cajita, amigo? Bueno, es la en... Veinte La... 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 Chacharesca Veinte pesos Veinte pesos Vamos a llevar, anda Veinte barros Los cassette El cassette de Harry Potter Performance Y ya se hizo la machaca con estos tenisotos Tenisitos 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 Estos me los dejaron en doscientos barros, anda Son como para la playa Estarían precio de tres cincuenta Bueno, muy buena la compra Y va para la mochila de las ilusiones Poco a poco se van llenando de mercas Chacharienta Gracias igualmente Bueno, me gustaron los cassettecitos Me gustaron, anda Me gustaron Veinte varitos Poco veneno No mata Sol Sol Cayó águila Solo me fiego Solo gano Solo pierdo ¿Este cuánto? Yo no recurro casi a A checar Mi instinto A veces se va Se basa Pero esos tenis Pregunté unos tenis Allá no grabé Nueva República Querían doscientos barros Me metí a internet rápido Y si son como de cuatro mil Tres mil barros Esto no quiere decir que Ay que qué oferta Y que vean que el internet No, pero si es un termómetro, anda A veces hay que recurrir a eso Y vamos a llegar a ver Si los compramos ahorita El parecito de tenis Zapatos O como se llame Marca Nueva República New República Son estos, miren Son estos, miren Me dijiste doscientos por estos y estos Igual Es cien pesos Es lo menos? Si, es lo menos de estos Si Si Y tu que harías banda? Como si fuera el mall Y me encontré estos también Ajá Y estos amiga? Ciento cincuenta Ciento cincuenta Vamos a llevar todo esto ¿La voltita es cija? Ajá Ciento cincuenta Ok Va No me rajo Si me llevo las tres cosas ¿Los tres? Si ¿Cuál son? No, aquí traigo la mochila Ok ¿De dónde son? De la ciudad Eso es todo carnal Estamos llegando Ahí síganme, denle like Ahora sí van a salir Bonita raza de la ciudad En el Sehualcóyotl Viajando y visitando A este poderosísimo Sobre ruedas De Villafontana Ya la mochila ya viene pesada banda Y esto que no traigo La cabeza de oso Allá la dejé encargado La cabeza de oso banda Vamos a ver que chacharillas Hay baratitas por acá Para Texas La podemos componer La alcancía de Los hot dogs Oscar Mayer Y ya no tiene la tapita de abajo Lamentablemente la vamos a dejar Y eso que es de tres por diez Así con este deleite La juanga No muere Sigue en el tianguis Escuchándose Interpretada por el Don Mucha Salta la bolsita Salta la bolsita ¿Qué prestan las mochilas? 100 pesos 100 pesos señora, porque lo verde es lo que prende, oiga, nomás acuérdese que fue rojo, no se vaya a querer ir al hospital porque se le vaya a estar deshaciendo el hígado si suele pasar, si suele pasar si como no, voy a pensar estoy arreglando ya empezó mi mes no es cierto, me tocó mi mes mi día a mi se me hace que eres marica, eres un inierto ay si que onda viejon que onda ley, como estas? aquí visitándote a ver, esto cambia 5, 2, 3, 4, 5 y este cuantos lo vas a dar? se lo agarré 50 voy a ver de cuanto va a chicar apenas o sea no lo vas a vender o sea no me lo vendes a mi? ah no o sea espérame condenado me lo estás presumiendo nada más no, no que morirte Tachi a ver Tachi que tienes que decir de este jersey de los Warriors de Curry del número 30 NBA pero este compa no nos lo vende nada más nos está presumiendo que onda que no me está hecho acabo de recibir tu mensaje y quiero decirte que es una excelente pieza en talla L de la marca Adidas del equipo de los Golden State Warriors de mi jugador favorito es Tuchin Curry que ya fue campeón en GP quiero decirte que mi compa el de Amores Perros se rayó con esta chacharezca de 50 pesitos y pues aquí en el local lo podrías encontrar entre 700 y 500 pesos es una excelente pieza se rayó y se acuerda chacharezca síganos en nuestro canal de YouTube el famoso Tachi ánimo nos vemos la próxima la chacharezca ya te caché ya tú eres el guardia ¿no? ¿cuál que la pregunta? uy ¿te molestaste o qué onda carnalito? no ¿te puedo decir la pregunta o si te sigue fácil? tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo señor tengo miedo yo sé que yo sé y estoy tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no 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 voy a tener confianza tengo miedo tengo miedo porque pues yo te he visto ya con el camarada de la chachara ah sí por eso te estoy diciendo ah claro no le pegan a los carros sí 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 no pero mira así como como salió de agresivo así debe de cuidar el cabrón ajá ¿eh? así debes de ser mi camioneta allá en el Buenos Aires te dejé el encargo y cuando regresé un pinche madrazo atrás ¿y fue este canijo? ahí está no, no sé ¿cómo chingar? no vas a saber cabrón ya viste en vez de estar tundiendo saliste tundido y no me ha agarrado de nada no, no, no mire ya ya se le quedó viendo demoníacamente no tengo la culpa de este pate ahora no tienes la culpa porque este pate tú no estás bien fuerte pero si es agresivo si es agresivo el cabrón ahorita vean sale dones así es como ah entonces este prosigamos te sacaste la chacharesca está muy bueno ese jersey y por 50 barros pues te di me elija chavo 20 me dijo 20 se la daban 20 no, 50 es original y no quiso bajarse de ahí este te cobran la casa le pagamos o no no, no le pagues al cabrón así llega de agresivo así el güey ¿cuánto es? nomás son 50 son 50 no, págale el güey págale lo que veas que somos compas y te vamos a pagar con gusto ahí está échanos 10 para atrás güey ando con accesorios cuidando el territorio el más cabrón aquí soy yo mister chacharas33 así es ando cuidando el territorio banda estos estos elementos de la guardia nacional para meterse al juego se ocupan muchos huevos ando con accesorios mirando el territorio y el morrillo los desgastó los desgastó 200 pesos chicas y cabeza de oso quiero ver el precio real aquí está el precio real una pieza 2015 50 dólares 50 dólares cabeza de oso 50 dólares salió en el 2015 ajá guachen así me lo puedo llevar chepuñote una cabeza algo bien y bien hecho esa camiseta de oso se parece a mi suegro se parece a suegro? igualito, es así suegro o suegra? suegro, suegro pues nos sentamos en la carabina cuando están encabronados dale pírate ahí pírate pírate